Bueno, y hablando, hablando de empuje, aquí están los 279 mil millones de guaraníes, otra vez prestados a Nenecho, a nuestro intendente divino de Asunción. La Junta Municipal de Asunción aprobó otro préstamo para Nenecho Rodríguez, de 40 millones, casi 40 millones de dólares. Todavía no rindió cuentas de aquellos 70 que también le prestaron y ahora le prestan otros 40 millones de dólares. Con 14 votos a favor y 5 en contra, la Junta Municipal de Asunción aprobó un nuevo préstamo de 279 mil millones de guaraníes, que son una suerte de 40 millones de dólares, al intendente Óscar Nenecho Rodríguez ayer miércoles. Hoy es jueves, hoy es jueves 18 de julio, es el Día de los Uruguayos, entre paréntesis. Pero están los liberales estos, no sé si son liberales o qué son estos personajes ahí que fungen de concejales opositores. Está, por ejemplo, el impresentable Augusto Wagner, hace 30 años este tipo está ahí en la municipalidad, moviendo los intereses a su favor y a favor de los intendentes, intendentes que suben. Augusto Wagner, supuestamente es liberal, pero es un chanta, es un rechanta este tipo. Este tipo es un rechanta. Hace 30 años está ahí llevando agua a su molino y al molino de los intendentes de turno y de cierta gente que rodea al actual intendente, ¿verdad? 30 años hace que está el tipo ahí. Quiero saber, y ustedes también, en 30 años que aportó este tipo, más que la cantidad de, ¿cómo que se llama? De gente que contrata para que forme parte de la municipalidad. Creo que 3.000 o 4.000 personas a su favor. Y multipliquen 3.000 o 4.000 por 3 o 4 votos por familia, con razón que él está inamovible de ese sillón, de ese curul en el que se sienta ahí como concejal de Asunción. 3.000 o 4.000 funcionarios municipales están gracias, entre comillas, al todopoderoso Augusto Wagner, que es un rechanta, es un rechanta este tipo. Y están los otros acólitos, a ver, Ramón Ortiz y Félix Ayala, que supuestamente son liberales, que tienen que salir en contra de este nuevo préstamo. El Wagner capitaneó el préstamo de los 70 millones y otras cosas, y ahora vuelve a ser el líder para que estos otros 40 millones de dólares se le otorgue a Nenecho Rodríguez para pagar sueldos y compañía Vela. ¿Dónde está el cambio que necesitamos nosotros acá en Asunción? Ediliciamente. Y los beneficios que nosotros los citadinos necesitamos. ¿Dónde está eso? Con tanta plata. Pero él se baña en su pileta, el Augusto Wagner, los fines de semana, con un grupo de muchachos. Famosos. Esos están en los corrillos ahí de la municipalidad. Y ustedes ya, puntos suspensivos, ya unen con flecha las historias. Es una vergüenza. A este tipo hay que sacarlo, pero de una patada. El Augusto Wagner es un desastre. Y yo estoy sentido, por esto que se le otorga de vuelta, a una administración que evidentemente carece, carece de honorabilidad, carece de honorabilidad. Esa es la verdad. Estamos cansados los asuncenos de este tipo de personajes. Ahí está el Augusto Wagner. Un chanta, rechanta, que tiene ahí a los funcionarios para que cada vez que existan las elecciones, ahora en el 2026, le vuelvan a votar a él y vuelve a ser el monje negro de la municipalidad. Él es el Rasputín ahí en la municipalidad. Este personaje hace 30 años, ¿eh? ¿Qué hizo en 30 años? ¿Cuál es su aporte? Puso alguna estatua, algún monumento, alguna bandera, cuidó alguna plaza, plantó flores, hizo funcionar una fuente. ¿Qué hizo este chanta en 30 años más que llevar agua a su molino para no decir verdes, 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 verdes? Y por otro lado, respecto a este préstamo de vuelta a la administración de Nenecho, el Partido Liberal Radical Auténtico pedirá suspensión de concejales que aprobaron el nuevo préstamo para Nenecho. Albricias, esperemos que se les ilumine también a estos señores del Partido Liberal a través de su presidente, Hugo Fleitas, quien calificó de deplorable la actitud de los tres concejales de su partido que acompañaron un nuevo préstamo para la Municipalidad de Asunción, gestionado este préstamo por Oscar Nenecho Rodríguez. ¿Y quiénes son estos tres? Este impresentable de Augusto Wagner, Ramón Ortiz y Félix Ayala. Por supuesto, estos tienen que ser borrados de la lista de liberales, es un desastre. No sé, no sé por qué están ahí y cómo nosotros los ciudadanos aguantamos que esta gente esté ahí. Tenemos que salir a protestar, a sacarlos de una patada de la oreja a esta gente, que no aporta nada, sino que corrompe todo, corrompe absolutamente todo. Y es un mal ejemplo para todos. Estos tres son malos ejemplos para todos los que queremos un nuevo sistema de democracia acá y de que funcione más honradamente nuestro país desde sus autoridades para abajo. Porque si estos siguen siendo votados, se pueden imaginar, ¿en qué momento arriba el cambio? ¿Cuándo va a arribar el cambio? Si pudieran hacer algo, por lo menos, pero estos no hacen absolutamente nada, sino se embolsan la plata. Se embolsan la plata y corrompen a todos. Especialmente este Augusto Wagner, que es un impresentable, un impresentable. Por supuesto que se pusieron en contra de lo de ayer estos concejales que vamos a mencionar. Bueno, es realmente deplorable esto, y en este caso apoyo la moción de este presidente del Partido Liberal, Hugo Fleitas, que pedirá suspensión de ediles de su partido por este apoyo increíble, que se vuelve a dar de 40 millones de dólares a favor de la administración de Nenecho, acá en Asunción. Es increíble. Y bueno, el pedido del intendente Oscar Nenecho Rodríguez era de 299.000 millones de guaraníes, pero la Junta Municipal aprobó la solicitud de 279.000 millones de guaraníes, según informaron, y especialmente Karina Godoy, una periodista de última hora. Ayer se trató el tema en sesión ordinaria, el endeudamiento es principalmente para cubrir salarios de los funcionarios, y son 10.000 funcionarios, 10.000. Santiago de Chile, estuvo ayer, hasta ayer creo que estuvo el presidente de Chile acá, es una metrópoli de 3 millones de personas, Santiago de Chile, una ciudad fabulosa. ¿Saben cuántos funcionarios municipales tiene? 2.700. Montevideo, que es hermosa ciudad capital uruguaya, hablando del Uruguay, que hoy es su día, tiene 700 funcionarios municipales. Y Asunción, que está en la cola de todas las ciudades de América, tiene 10.000 o más funcionarios municipales. Eguatana e calcula, hagan ustedes sus cálculos, porque tenemos que seguir aguantando a este chanta de Augusto Wagner, este chanta de Augusto Wagner, que además se esconde, se escuende, porque no tiene argumentos de defensa en nada a este tipo. Bueno, pero hasta acá voy.